¡Séptimo día! Buenas noches. El pasado domingo ustedes conocieron a Lili Martín, quien en 1986 se casó con un ciudadano egipcio con quien tuvo dos hijas y vivieron felices durante varios años. Un día, en 1992, él decidió secuestrar a las niñas, según Lili, por la presión de su padre para que las jóvenes crecieran con las costumbres y religión que ellos profesan. Lo único que esta madre supo fue que sus hijas fueron llevadas a Damasco, Siria, y que si las quería volver a ver, tendría que volver con su esposo, algo que ella no quería hacer. Pasaron 20 años de tristeza, dolor y lágrimas sin la menor noticia sobre sus hijas. Pensaba que todo estaba perdido, pero hace poco recibió un mensaje en Facebook que le devolvió la vida. Sus hijas la estaban buscando. ¿Qué tendrán que hacer para lograr encontrarse de nuevo? Esta noche, ustedes serán testigos de un conmovedor reencuentro en la historia de Susana Suescún, separadas por un velo. Lili Martin, una colombiana con un hijo de 5 años, se radicó para la década de los 80 en Miami, Estados Unidos. Buscaba, como muchos otros extranjeros, el llamado sueño americano. Y fue un proceso bien difícil, bien difícil, porque tienes el miedo de que te vayan a deportar, te humillan, ¿cierto? Muchas veces por tu posición migratoria. Por eso, este hombre, Mohamed Walker, llegó a su vida como caído del cielo. Era un extranjero que había llegado un par de años atrás a los Estados Unidos como estudiante. Empezamos una bonita relación, y en ese momento yo como que necesitaba ese espacio para mi hijo y para mi amiga, darle la oportunidad a Juan, que tuviera un hogar. Y él pues nos ofreció todo eso, y dije, bueno, sí. Pero no era una relación común. Mohamed era muy diferente a Lili. Venía del Medio Oriente, de Egipto. Su visión del mundo, de la mujer, de la familia, distaban mucho de las de Lili, debido a sus tradiciones familiares. Sin embargo, en ese momento, eso parecía no ser un obstáculo. El amor entre ellos era fuerte. Hacíamos las navidades con música árabe, música latina, música americana. Entonces, fue una química muy chévere, porque a pesar de que veníamos de dos culturas, dos religiones, todo el mundo disfrutaba llegando a la casa de nosotros. Les parecía increíble, el árabe con la colombiana. Por eso, Lili no lo pensó mucho cuando Mohamed le propuso matrimonio. Estaban en Estados Unidos, una tierra neutra. Ella creía que el amor lo podía todo. Pero además, desde el principio, sus reglas habían quedado claras. Siempre creímos que, si íbamos a tener familia, iban a crecer bajo las dos religiones. Para 1988, dos años después de casarse, llegó la primera hija de la pareja. Se llamó Dalal. Ella representaba el fruto de la unión de dos culturas distintas. Para mí, imagínate, mi primera mujer, mi primera niña fue mi princesa árabe, como siempre le dije, mi amura. Y con su llegada, también arribaron desde Egipto por primera vez los padres de Mohamed a Miami, donde vivían para entonces. Pero desde ese momento, lo que parecía color de rosa, se tornó en una sombra. Empezaron a influenciar mucho y hacer mucha presión de que yo me tenía que volver musulmana, tenía que seguir sus costumbres. Ángela María Jiménez es la hermana de Lili. Cuando venían los papás, él cambiaba radicalmente. Eso sí, nosotros veíamos la diferencia, entonces, a guardar esto, a guardar esto, a esconder esto, todo. Aún cuando los padres de Mohamed estaban la mayor parte del tiempo en Egipto, Saul Wockett se había convertido en una voz, la voz de la conciencia de su hijo, que sonaba como un susurro constante. Para 1990, cuando llegó su segunda nieta, Lamia, Saul Wockett volvió a visitarlos. Para entonces, el susurro se convirtió en una voz insistente. Él quería que Mohamed y Lili se fueran a vivir como musulmanes junto a él y su esposa. Pero, ¿cómo voy ahí? Yo no soy ni residente, imagínate, no podía volver a entrar. ¿Y mi hijo mayor? ¿Qué iba a hacer con él? Ah, dije, no. Nunca estaba de acuerdo que ella no era musulmán, que ella tenía que andar con velo como son las tradiciones. Las diferencias empezaron a ser cada vez más evidentes. Lili sabía que si aceptaba las ideas patriarcales y tradicionalistas del padre de Mohamed, sometería a sus hijas y a ella a convertirse en mujeres sumisas. Nosotros, como familia, nosotros siempre le decíamos, tú ni se te ocurra ir allá porque pues allá la dejan. Desde entonces, todos notaron que poco a poco, Mohamed empezó a transformarse. Las reglas ya no eran las que se habían acordado. A mí aprendimos a comer más comida árabe que colombiana, que no llevar a las niñas a la iglesia. Y desde Egipto, la presión era cada vez más fuerte. El papá le dijo, o la traes o te quedas allá o no quiero volver a saber nada ni de ti, ni de tu mujer, ni de tus hijas. Que le iba a desheredar, que no le iba a volver a dar dinero. Era un dilema para Mohamed. De un lado estaba el amor, del otro el respeto hacia su padre y el llamado a sus tradiciones. Y dije, no, esto aquí algo anda mal. Pero nunca pensé que él se iba a ir como fuera del país. El 5 de agosto de 1992 fue la última vez que Lili Martin vio a sus dos pequeñas. Ese día Mohamed tomó finalmente la decisión de llevarse las escondidas para Damasco, en Siria, donde en ese momento vivía su padre. Es un dolor, es un dolor del alma. Es que te duele la cabeza, no es que te duele el pie, te duele el alma. La pérdida de un hijo, no importa cómo se vea, es un dolor del alma. Aunque Lili recurrió ante un juez de los Estados Unidos para que le otorgara la custodia de sus hijas, era poco lo que se podía hacer. Mohamed estaba muy lejos, bajo la protección de su país y su padre. Además, ella no era residente en Estados Unidos. Sabía que si salía, no podía regresar. Solo tenía un número de teléfono, al que pudo hablarle un par de veces a Mohamed para suplicarle. Pero no logró convencerlo de volver con las niñas. Mohamed le advirtió que si ella quería volver a verlas, tenía que ir a Siria para vivir como una esposa musulmana, fiel a las tradiciones de su familia. Era un conflicto interno. Desde su visión occidental, Lili sentía que irse para Siria era condenarse a ella y condenar a sus hijas a una vida sin libertad. Su otra opción era luchar para devolverlas a Estados Unidos, pero eso implicaba un riesgo. Lili se negó a las condiciones de Mohamed y tuvo que pagar el precio. Cuando yo llamaba, me decían, es yo Lili y me colgaban. Es yo Lili y me colgaban. Nunca más me volvieron a hablar con ella, no la dejaban coger el teléfono. Lo último que esta mujer supo de Dalal y Lamia fue a través de este video que Mohamed le envió. Eran los primeros meses de las niñas después del secuestro. Pasó el tiempo y Lili ya no sabía dónde estaban. No sabía si estaban en Siria o si se habían ido de allí. Lo cierto es que nunca más pudo volver a comunicarse con Mohamed ni con las pequeñas. Al ver que pasaban los meses, Lili pensó en ir a buscarlas para traerlas de vuelta. Pero, ¿ir a dónde? Argilio Jiménez, el padre de Lili, fue para entonces su mayor apoyo. Uno decía que estaban en Siria, ahora que estaban en el Cairo, en Egipto. En medio de su desespero, esta madre pensó incluso en contratar un detective privado para ubicarlas y sacarlas de donde estuvieran, de la misma manera que lo había hecho Mohamed, a escondidas. Me dijo, mamá, la indicada para ir a buscar las niñas, sos vos, me dijo. Ah, le dije, yo voy, yo por las niñas, ¿qué lo hago? Entonces, supuestamente, nos íbamos a ir el detective y yo a buscar las niñas allá. Teníamos que contactar gente que nos indicara cómo vivían, dónde vivían, dónde estudiaban, las horas que salían. Bueno, todo, una, como se dice, un contacto por lo menos de un mes, ¿ya? Para podernos las robar y llevarlas directo a la embajada americana. Esa fue la idea que tuvimos. Pero los costos. Además, aparte de la familia de Mohamed, Lili no conocía a nadie en el Medio Oriente. No sabía el idioma y era consciente de que la diferencia de culturas podía ser un obstáculo. Era como buscar una aguja en un pájaro. Bueno, Lili, pero muchos dirían que una madre es capaz de hacer todo por sus hijas. Y uno se preguntaría, ¿tú por qué no fuiste hasta Siria, hasta Damasco, donde estaban ellas? El gobierno americano en ningún momento me respaldaría, porque yo lo consulté con el Departamento de Estado. Y me dijeron, si tú te metes allá y algo te llega a pasar, nosotros no vamos a hacer nada por resolver. A mí, si me meten presa, allá estuviera. Entonces, eso también te crea como el miedo. La familia de Mohamed consideraba que los hijos debían crecer con sus tradiciones. Que una mujer extranjera como Lili tratara de desafiar ese mandato, podría terminar con graves complicaciones para ella. A pesar de ser colombiana y de no tener la residencia estadounidense, Lili nunca dejó de buscar ayuda. La OEA, la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado y el Centro Islámico de Washington, fueron algunas de las puertas que ella tocó durante estos 20 años. Pero empezaron a pasar los años y no había ninguna novedad. La historia de Lili empezó a darle la vuelta al mundo occidental a través de diferentes programas de televisión. Sin fronteras de Telemundo fue uno de ellos. Doloroso es lo que vive una dama que lleva años buscando a sus niñas. Y todo esto por un problema de fanatismo, de interpretación de una religión que ha separado a una familia. ¿Qué te gustaría decirle a las niñas si te estuvieran mirando? ¿Qué les puedo decir? Que las quiero mucho, que las he extrañado muchísimo, que he luchado por ellas y voy a seguir luchando hasta donde yo más pueda. Este afiche pasó de unas manos a otras durante mucho tiempo. Pero nunca nadie le dio razón del paradero de sus hijas. En medio del desconsuelo, este hombre, José Martín, un antiguo amigo de Lili, se convirtió en el bastón para no decaer. Ella era bastante triste, siempre lloraba, siempre tenía su pena y un vacío que tenía por dentro. En 1995, José pasó de ser su amigo a ser su nuevo amor y su esposo. Habían pasado tres años desde el secuestro. Dalal y Lamia tendrían para entonces siete y cinco. Aunque nunca dejaron de golpear puertas, Lili y su familia con los años empezaron a creer que encontrar a Dalal y a Lamia solo era posible por medio de un milagro. Yo le decía a Dios mío, yo ofrezco este rezario en nombre de las niñas, que las podamos volver a ver, abrazarlas, disfrutar sobre todo, saber que están vivas, que están bien. Pero siempre que me reunía con ellas, hablábamos todas las noches de las niñas, las veíamos en el firmamento, bueno, allá están esas dos estrellas y queremos que bajen hacia nosotros. Siempre a la luna le mandaba mensajes, porque decía, si yo veo la luna, ellas pueden ver la luna también. Entonces, no sé, me entró como una química con la luna. Entonces, yo decía, si tú las ves, mándale bendiciones, alúmbrale su camino. Y así, pensando en sus hijas y contemplando la luna, que sabía que alumbraba sus noches donde fuera que estuviesen, llegó 1997 y una nueva luz a la vida de Lili. Mi mamá toda mi vez dijo, usted es mi lucecito que escaspó el cielo y ilumbró mi corazón. Que estos años, cuando no nací, ella estaba triste, que no sabía qué hacer. Y cuando yo nací, ella estaba como feliz, que ya tiene una hija. Entonces, ella se puso feliz y eso porque ella dijo que yo soy una luz en el cielo que escaspó, que escaspó y ilumbró el corazón. La llegada de Kelly, sin duda, fue como un pañito tibio en el corazón de esta mujer. Pero día y noche, pensaban sus otras dos hijas. Para entonces, su mayor angustia era saber cómo estaban, cómo las trataba la vida, si eran felices. Porque yo me imaginaba que las golpeaban. Usted se me imagina el sufrimiento de nosotros viendo esa guerra, pensando que las niñas están en el montón de gente y que nosotros no las podemos ver porque no sabemos cómo son, cómo están. Durante todos estos años, esta madre celebró cada uno de sus cumpleaños. En Navidades siempre hubo un puesto simbólico en medio de la cena para Dalal y para Lamia. Cada 5 de agosto, día que desaparecieron, era un doloroso aniversario. Traté de ayudarla, darle esperanza. Dicen, mira, mami, esto va a ser por rato, que tú vas a ver que en cualquier momento vamos a ver de las niñas. Pero el mundo seguía girando. Llegó un nuevo siglo. Dalal tendría para entonces 12 años y Lamia 10. Innumerables acontecimientos ocurrirían durante la siguiente década. Y aunque parezca increíble, esos acontecimientos que marcaron al mundo también jugarían a veces a favor y a veces en contra de la historia de esta madre y sus hijas. En el año 2001, Lili creyó que su esperanza de volver a tenerla cerca podía ser un imposible. Ella, como millones de personas alrededor del mundo, vio esta imagen en su pantalla. Era 11 de septiembre. Después de que la red yihadista de Al Qaeda secuestrara cuatro aviones de línea y estrellara dos de ellos contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York, casi 3.000 personas murieron y más de 6.000 quedaron heridas. Todo en menos de dos horas. Esta sería una de las imágenes más impactantes y atemorizantes para el mundo occidental. En ese momento y más que nunca, el mundo de Lili, y el que ella creía era el de sus hijas, eran dos enemigos, dos mundos enfrentados y cada vez más lejanos. Todo parecía ser más difícil. ¿Cómo podría volver a ver a sus hijas en esas condiciones? Aunque Lili sabía que sus hijas empezaban a ser unas adolescentes, esta maleta, la maleta de los recuerdos de cuando ellas eran solo unas bebés, era su única forma de poder sentirla cerca. Este fue el primer año de Dalal, ¿cierto? Y todavía tengo su vestidito. Todo esto es de ellas, de las dos. La primera camisita de Lamia, cuando salió del hospital. Y si tú las ves, hay muchas que están todavía sucias porque no las quería lavar, quería todavía que conservaran su olorcito. Pero así como en esos años continuarían los conflictos entre esos dos mundos, también alguien sin saberlo estaba trabajando para acercarlas a ellas y a mucha gente. A principios de 2004, cuando Dalal y Lamia eran unas adolescentes de 16 y 14 años, muy lejos de su casa, en un dormitorio universitario de Harvard, este joven, Mark Zuckerberg, ideaba una red social en Internet exclusiva para alumnos de su universidad. Solo un par de años después, ese mismo sitio web llamado Facebook conectaría a gente de todas partes del mundo, convirtiendo a Zuckerberg en multimillonario. En 2012, Facebook tendría más de mil millones de usuarios, entre ellos este joven egipcio llamado Samer Badabi. El 22 de mayo de 2012, Juan Sebastián, el hijo mayor de Lili, recibió a través de Facebook un mensaje de ese hombre. Chequeo allí mis mensajes como normal, y veo un mensaje de un hombre árabe y yo no conozco, me parece raro porque los únicos mensajes que yo recibo son de mis amigos. Empecé a mirar la página, cuando veo una foto veo al tipo Samer y veo la cara, hay una muchacha abrazándolo y veo la cara, inmediatamente le reconocí la cara. La muchacha de la foto, al lado de Samer, era la misma pequeña que la había visto por última vez cuando tenía 12 años. Era una de sus hermanas, la mayor, Dalal. El mensaje, al lado de la foto, lo aclaraba todo. Samer Badabi era el prometido de Dalal. Conocía toda su historia y estaba ayudándola desde hace un par de años atrás a buscar a su madre. Creemos que tú eres el Juan Sebastián que estamos buscando. Si eres el Juan Sebastián que estamos buscando, porque te pareces igualito al Juan Sebastián que estamos buscando, entonces, y tu mamá se llama Lili, dile que abra su página de Facebook, que le mandamos un mensaje hace tres días, y estamos esperando su respuesta, son las hijas, que le están mandando este mensaje, y queremos comunicarnos con ustedes. O sea, nos llevó, es el día que estábamos esperando, muchos, muchos años. Y llegó, o sea, llegó. Mejor dicho, ese día, nunca se me va a olvidar, supimos de las niñas, y mi esposa Lili estaba trabajando, y no quería decirle, llamarla por teléfono y decirle, oye, encontramos a una niña, quería esperar que llegara a la casa. Y cuando llegó, sentí el carro, Kelly, Juan y yo corrimos para afuera. Juan Sebastián grabó en su celular el momento. Ya te dieron las noticias. Ay, tengo el corazón. Y le parecía mentira, parecía que estaba soñando, ¿no? Me tocó repetírselo, repetírselo, repetírselo. Mami, encontramos a una niña, ya sabemos dónde están las niñas, siempre te está buscando. Después de la noticia, Lili pudo leer el mensaje que Dalal le había enviado a su Facebook tres días atrás a través de Summer. Las primeras cinco palabras eran esas con las que ella había soñado, una y otra vez desde hace 20 años. Soy Dalal, tu hija. En su carta, Dalal le decía que nunca la había podido olvidar, que la extrañaba y que su emoción por haberla encontrado era infinita. También le contaba sobre quién era Summer, sobre su propuesta de matrimonio y sobre un deseo. Dalal deseaba que Lili, como su madre, estuviera en su boda para ayudarla a vestirse y a peinarse. Su pequeña se había convertido en una mujer, lista para contraer matrimonio. Fueron pasando los años y no me di cuenta, no me di cuenta como cuando fui a ver habían pasado tantos años, 20 años. Solo unos días después de recibir el mensaje, Lili desde Tampa, en Estados Unidos, y Dalal y Lamia desde el Cairo, en Egipto, se vieron y se oyeron por primera vez gracias a Skype, por Internet. La vida de Lili y sus hijas parece volver a comenzar a partir de este momento. Para ellas sería reencontrar los ojos azules que nunca olvidaron. Y para Lili es recordar a sus bebés en los rostros de unas mujeres hechas y derechas. ¿Qué va a pasar ahora? Lo sabremos después del corte. Ya regresamos. En la primera parte de esta historia, ustedes vieron imágenes de violencia en el Medio Oriente, de atentados perpetrados por Al-Qaeda en esa región del mundo. El temor de Lili y Martín era que sus hijas estuvieran en medio de esos escenarios de conflicto. Pero desde que eran adolescentes, es importante aclarar que ellas estaban en Egipto, la tierra natal de su padre. Séptimo Día quiere enfatizar que ni en esos años ni en la actualidad, Egipto enfrenta conflictos armados. Tampoco se puede caracterizar a su población general como extremista en ningún sentido. La decisión tomada por Mohamed de llevarse a sus hijas para su país fue personal y no refleja una tradición general ni musulmana ni egipcia. Hoy Egipto sigue siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo, caracterizado por su hospitalidad y progreso. En segundos, Lili sabrá cómo vivieron sus hijas durante todos estos años. Mi papá y mi abuelo no me dejaban hablar con mi mamá o hablar sobre ella. Y lo más importante, que nunca la olvidaron. Yo hablaba con la luna y pensaba, mi mamá está bien, puedes decirle a mi mamá que la amo, que la extraño. Ya regresamos. Séptimo Día La colombiana Lili Martin ha recibido la mejor noticia de su vida. Sus hijas aparecieron y quieren hablar con ella. Ya sería posible, pero frente a la pantalla de un computador, a través de ella comenzarán a recuperar el tiempo perdido. Dalal y Lamia o Aqued le contarán a su madre qué pasó con sus vidas durante estos 20 años. Ahora Lili y sus hijas están dispuestas a todo para lograr el reencuentro. Pero no será fácil, porque como descubrió Susana Suescún, las jóvenes aún dependen de su abuelo egipcio. Podrían haber sido tres extrañas, mujeres de dos mundos opuestos, de culturas y creencias muy diferentes. Pero el amor de madre e hijas parecía haber sido más fuerte que el paso del tiempo. Lili reconoció fácilmente las caras de estas mujeres, tras los velos que oculta su pelo, a sus muñequitas, como solía decirles. Y ahora las veo tan grandes, pero siempre van a ser mis niñas, mis tiernitas. Y Dalal, quien es la mayor de las dos, confirmó una vez más ese recuerdo que siempre tuvo presente. Ella tiene unos ojos hermosos. Yo recordaba sus ojos. Yo nunca olvidé esos ojos. Desde entonces, uno a uno de los integrantes de la familia que lloró y padeció su desaparición, empezaron a recuperar el tiempo perdido. La diferencia horaria y el idioma no fueron impedimento. Ambas habían empezado a aprender por su cuenta inglés, preparándose para ese momento. Ha sido lo más sublime que mi Dios me ha podido dar, volver a saber de mis muchachitas. ¿Recuerdas qué fue lo primero que hablaron? De todo, de todo. ¿Cómo fue? Preguntas, o sea, de todo, de todo. ¿Qué es tu comida favorita? A mí me gustan camarones. A mí también. Tu color favorito, todo, o sea, faltaban todas esas cositas, todos esos detalles de nuestras vidas. Cosas así tan simples que uno piensa que son ridículas, pero son las cosas que quieren saber. Todavía son niñas. Son adultas, pero, o sea, como que quieren regresar a todo lo que perdieron. A Kelly, su hermana menor de 16 años, producto del segundo matrimonio de Lili, la conocieron a través de una pantalla de computador. Ella, sorprendida, vio a Dalali Alamia, dos mujeres muy distintas a lo que ella hasta ahora había conocido. Yo es que, era como, yo no hacía como hacer, yo estaba en shock, como, ellos estaban poniendo el velo, y yo, como, ¿qué es eso? ¿Por qué los dos tiene? Y ella, mi mamá me dijo que, ay, allá, ellos no pueden mostrar el pelo. Y yo es que, ay, ¿por qué no? Y yo, preguntar preguntas, y ellos me dijeron que solamente en la casa de ellos se lo pueden quitar. Mi mamá me dijo que ahora ama la tecnología. Y yo le dije que yo también, yo también amo la tecnología. Porque la tecnología hizo que yo la pudiera encontrar y que ella me encontrara a mí. Eso es importante para mí. Hablamos de todo, de lo que nos gusta, de cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita, qué es lo que más me gusta, de la vida, de todo, acerca de todo. Pero ese todo también significaba muchas tristezas. En medio de sus conversaciones virtuales, Dalal y Lamia empezaron a reconstruir lo que habían sido sus vidas después de que su padre las sacara de Estados Unidos. Finalmente, los espacios en blanco empezaron a ser llenados y la pregunta, ¿qué ha pasado con mis hijas?, tuvo respuesta. Dalal y Lamia efectivamente crecieron en el Medio Oriente, entre Siria, Arabia Saudita y finalmente Egipto. Lili supo que Dalal, por ser la mayor, nunca la olvidó y que ella siempre la mantuvo en el pensamiento de Lamia contándole sus recuerdos. Pero su vida no fue fácil. Dicen que vivieron sometidas por su abuelo como lo imaginó Lili, criadas bajo fuertes tradiciones machistas y patriarcales que jamás les permitieron buscar a su madre ni tener ningún contacto con ella. Mi papá y mi abuelo no me dejaban hablar con mi mamá o hablar sobre ella. Ellos nunca me dejaron hablar sobre ella, hablar sobre mi vida en América. Desde el primer día que fueron llevadas a Siria, Dalal nunca dejó de preguntar por su madre. Yo sentía algo extraño, algo nada bueno, pero yo no sabía qué pasaba. Yo pensaba que algo estaba mal, pero no sabía qué estaba pasando. ¿Es bueno o no? ¿Mi mamá está bien o no? Pero Mohamed evadía las preguntas de su pequeña hija. Mi papá y mi abuelo me decían, vamos a jugar a los parques de diversiones y a los centros comerciales, vamos a comer las comidas que más te gustan, como las hamburguesas o los perros calientes. Todo era para no hablar mucho sobre el tema y para compensar la tristeza que yo sentía. Poco a poco, al conocer su vida a través de sus charlas virtuales, la tristeza de Lili empezó a aumentar. Cuatro años después de llegar a vivir al Medio Oriente, Mohamed volvió a casarse con una musulmana como lo deseaba su padre. Pero Dalal y Lili, a quienes tenían para entonces ocho y seis años, no encajaron en esa nueva familia. Su esposa, muy difícil, muy celosa, muy joven, no tenía una buena personalidad. Yo no sé por qué, pero yo pienso que ella era muy celosa. Conmigo, con mi hermana, con nuestra vida, su vida era muy diferente. Y por eso Mohamed decidió dejarlas al cuidado de su abuelo, Southwoke. Con la diferencia en todo. Diferente cultura, diferentes tradiciones, diferente mi vida, diferente mi casa, con personas diferentes. Mi abuelo, por ser una persona vieja, nos trajo a mí y a mi hermana una niñera. Fue muy difícil. Ella era muy difícil con la cultura, con las tradiciones, con el idioma. Ella me odiaba y a mi hermana también. Nos gritaba. No era fácil. Lili se enteró de que Dalal y Lamia habían sido criadas con su abuelo, un abuelo frío y duro, de viejas y rígidas costumbres. Todo eso genera muchos problemas. Sobre todo. Él me forzaba a no tener contacto con nada de tecnología, ni teléfono, ni computador, ni nada que tuviera que ver con tecnología. Me decía que no podía darle mi número, ni mi dirección a ninguno de mis amigos del colegio. Ellos nunca pudieron venir a visitarme, ni yo podía ir a verlos a ellos, a su casa. No podía ir de compras, ni nada. Las hermanas Woket, en especial Dalal, la mayor, empezaban a crecer con dos visiones distintas del mundo. La que tenían en el Medio Oriente, impuesta por la familia de su padre, y la que habían conocido aquí, en Estados Unidos, cuando eran solo unas pequeñas. Ese rostro, el rostro de su madre, la imagen y los recuerdos que tenían de ella, estaban inevitablemente atados a algo más, algo que ya tampoco tenían, libertad. A los pocos años de Damasco, se fueron a vivir al sur de Arabia. Para entonces, Mohamed ya tenía una familia completa, su esposa y otras dos hijas. Por lo que su abuelo, Saul Woket, fue quien decidió completamente y de manera muy radical, cómo tenían que vivir sus vidas. Sin embargo, Dalal tranquilizó a Lili, cuando le contó que esa imagen que se tiene en Occidente, de que todos los países del Medio Oriente viven en conflicto y azotados por el terrorismo, no era así. Al contrario de lo que creía Lili, ellas habían crecido en ciudades modernas, pacíficas y seguras, donde no todas las mujeres son sometidas por los hombres, y donde la gran mayoría tienen la opción de usar sus velos o no. Especialmente en el Cairo, en Egipto, donde habían llegado a vivir cuando empezaron a ser unas adolescentes. De vez en cuando, a la mente de Dalal, venían olores, sabores, sonidos, recuerdos de su pasado. Unos ojos azules, profundos y grandes. Mi papá no quería confirmar mis recuerdos, para que yo no pensara mucho en eso. Sin embargo, yo los guardé para siempre. Los repetía, los escribía, los recordaba para no olvidar. Yo esperaba poder saber un día si habían sido verdad o solo eran parte de mi imaginación. El día llegaría, cuando Lamia tenía 15 años y Dalal 17, encontraron en la casa de su padre unas fotos escondidas. Eran de ellas cuando pequeñas, y al lado había una mujer, una mujer de ojos azules, profundos y grandes. Dalal supo inmediatamente que ella era su madre. Yo traté de escapar, claro, de la casa de mi abuelo, pero no fui capaz porque tenía miedo de perder todo. Yo no sabía de mi mamá, ni de su vida, y no tenía dinero. Al confirmar que su madre existía, las ganas de conocerla y de estar cerca de ella, se hicieron más fuertes. A escondidas, Dalal y Lamia, buscaron la manera de llamar a la embajada americana en Egipto. Confiaban en que allá les pudieran ayudar. Ellos me dijeron, si quieres buscar a tu mamá, tienes que contratar a un detective. Yo les dije, pero yo no tengo nada de dinero, ¿cómo puedo ir a América a buscar a mi mamá y pagar un detective? Es muy difícil para mí. Y me dijeron, trata de que alguien te ayude. Sin embargo, la idea de encontrar a su madre no desaparecía. Su recuerdo, el recuerdo de sus ojos azules, estaba siempre vivo en sus mentes, como su fe, como el dios en el que le enseñaron a creer, en cada ayuno y en cada oración por años. Yo hablaba con la luna y pensaba, mi mamá está bien, puedes decirle a mi mamá que la amo, que la extraño, puedes ver la luna y sentirme a mí. Al ver su desesperación, su padre, Mohamed, les dio una luz. Nos dijo que algún día veríamos a mi mamá, pero que debía ser después de que nos casáramos. Dijo que en ese momento no le volviéramos a preguntar por ella, porque él tenía una razón para haberse separado, que no podía dejarnos ir a verla por ahora. Eso fue lo que nos dijo. Desde entonces, yo soñaba con casarme para poder ir a conocer a mi mamá. En algunas familias tradicionalistas, como la de Sobóqued, cuando las mujeres se casan, sus vidas pasan de estar bajo la potestad y los designios de sus padres, para estar bajo las de sus esposos. Si Dalal y Lamia querían volver donde su madre, solo el hombre con el que se casaran se los podría permitir, si así le parecía. Solo un verdadero amor, que comprendiera su dolor, podría devolverles a su madre. Dalal le contó a Lili que ese amor llegó en el 2007, cuando ella tenía 19 años y estaba en la universidad estudiando turismo. Desde el principio de nuestra relación, ella me habló acerca de su madre, de su historia. Me dijo que estaba buscando a su mamá, que vivía con su abuelo. Él quería tener el control de su vida. Él quería controlar todo. Él quería controlar todo en la vida de Dalal. Me dijo que él se estaba reduciendo a la idea de buscar a su madre. Y que cada vez que ella le hablaba de eso, él le pegaba en la cara y le decía que no hablara más de esa situación. Yo la veía a ella sufriendo en frente mío y me imaginaba que su mamá debía estar sufriendo tal como ella. El amor entre Dalal y Samer floreció en medio de la llamada primavera árabe. Entre el 2009 y el 2011 se dio una revolución popular nunca antes vista en el Medio Oriente, con protestas lideradas por jóvenes estudiantes que reclamaban cambios políticos, sociales y económicos, más democráticos e incluyentes. Samer hacía parte de esa generación. Creo que Dalal debe tener la libertad de hacer lo que quiere. Conocer a su mamá es su derecho y también es el derecho de su mamá. Después de todos estos años y todo este sufrimiento, creo que es su derecho poder vivir juntas. Por eso para mí era muy importante encontrar a su mamá después de todos estos años, porque era el sueño de Dalal. Pero además de ayudarla a buscar a su madre, Samer le pidió matrimonio a Dalal por un gran amor y porque sabía que así su abuelo, Sudwoket, no podría inmiscuirse más. Yo creo que el amor no es solo hablar, el amor es hacer. Y así lo demostró Samer, poco tiempo después de comprometerse con Dalal y después de varios intentos fallidos, encontró a Lili a través de Facebook, haciendo posible su reencuentro. Un reencuentro de dos historias después de 20 años. Y una de esas historias, la que Lili escuchó por parte de sus hijas, fue desgarradora. Saber que su vida había sido difícil y triste, siempre añorándola, opacó en un momento el sentimiento de felicidad por haberlas encontrado. Se llevó los mejores momentos de mis hijas. El verlas crecer, enseñarles a maquillarse, enseñarles a peinarse, en ser su confidente. Sin embargo, la vida la reconciliaba con su pasado. Así como a un musulmán le había quitado a sus hijas, 20 años después, unos musulmanes se las devolverían. Mi papá y mi abuelo no aceptaban que yo viajara sola, no aceptaban que viajara sola a visitar a mi mamá. Pero si yo me casaba, yo podía ir a verla. Y Samer me ayudó mucho. Para entonces, no solo Dalal, sino también Lamia, estaban comprometidas. Ambos prometidos las apoyaron para que ellas conocieran a su mamá. Solo necesitaban casarse para que eso pudiera ser una realidad. No fui yo quien ayudó a Dalal, fue Dios. Estaba escrito. Nosotros solo somos una razón en la historia. Nosotros estábamos planeando casarnos en dos años. Pero después de que encontramos a su madre, todos nuestros planes cambiaron. Nosotros solo pensábamos que necesitábamos casarnos lo más pronto posible para que Dalal pudiera tener su libertad para hacer lo que quisiera, para poder verse con su madre otra vez sin que nadie le dijera que no tenía el derecho de conocerla. La única esperanza que yo tenía era que ellas ojalá se casen con alguien que las ame tanto que les pueda dar ese permiso, ese amor y demostrarle ese cariño de reunirnos como una familia y preciso. O sea, nada más se le podía pedir. Gracias a Dios eso fue lo que encontraron. Solo unos meses después de haberse reencontrado a través de Internet, todo estaba dispuesto en Egipto para que Dalal y Samer se casaran. Pronto Lamia también lo haría. Yo soy muy feliz. Mi sueño ahora es una realidad, no es solo un sueño. Pero antes Lili quería cumplir su deseo, peinarlas, maquillarlas y ayudarlas a vestir para su boda. En la peluquería en la que trabajaba, sus compañeras le ayudaron a reunir dinero. Elba Orduna es una de ellas. Cuando ella cumplió años, entre todas las muchachas que trabajamos aquí, le hicimos una fiestecita a ella y donaron dinero para que ella pueda alcanzar ese sueño que se lo habían robado, pero Dios ya le abrió puertas para que ella las pueda volver a ver. Qué rico. Panadas, prodalar y lamia. O sea, quedó mejor. Sí. Aprendí a hacer empanadas. Entonces estoy haciendo empanadas, vendiendo empanadas. Dañé como unas 30 primero, pero ya le cogí la receta. Entonces empanadas, prodalar y lamia. Sin embargo, la sombra de So Walked, aún 20 años después, aún a puertas de que ellas obtuvieran su libertad, seguía cruzándose para evitar que estuvieran cerca de su madre. En presencia de las cámaras de séptimo día, Lili recibió angustiada noticias de Egipto y de sus hijas a través de Samer por Skype. Pues las niñas están muy estresadas. Entonces hay una guerra con el abuelo que cualquier cosa les molesta. El abuelo la escrita, les quitó el celular, no las deja salir, las encerró en el cuarto. Me dice que Dalai le tuvo que tirar el pasaporte por la ventana y el guardárselo para que, por si el abuelo lo encuentra. A unos días de que Lili viajara, la tensión entre sus hijas y el abuelo empezó a ser cada vez mayor. So Walked aún tenía completa potestad sobre ellas. Su paso a la libertad era frágil. Si lo quería, él en cualquier momento podía negarse a dejarlas casar. Es una impotencia, es muy triste lo que ellas están viviendo y la impotencia pues de que yo desde acá no puedo hacer mucho tampoco, no puedo hacer nada. Ellas no pueden hacer nada, están tan sometidas, tienen tanto lavado el cerebro, que son niñas muy temerosas. Estando tan cerca, las cosas parecían cada vez más difíciles. Se mezclaban la felicidad con la ansiedad, la impotencia con la incertidumbre. Es la forma en que hayan crecido su cultura, su religión, económicamente. Es todo como que un obstáculo. ¿Ya me entiendes? Como para que las cosas se hagan realidad. Entonces es una alegría con mucha tristeza, con muchos obstáculos. Ay, Señor. Lili tuvo que tomarse su tiempo para pensar las cosas con claridad. Con cabeza fría se dio cuenta de que lo más razonable, lejos de los deseos de sus hijas, era no viajar. Pensó que era mejor ganar la guerra que una batalla. Después de casadas y con la aprobación de sus esposos, no habría nada que pudiera detenerlas. Podrían reencontrarse con tranquilidad en Estados Unidos. Era cuestión de paciencia, de esperar solo un poco más. El 2 de noviembre de 2012, Samer tomó como esposa a Dalal. Una celebración que además de sellar un verdadero amor, significaba para esta mujer romper con el yugo de su abuelo, ese que tuvo por más de 20 años. Era el paso a una nueva vida, sin las restricciones que había conocido. Y sobre todo, era la puerta al camino para volver a estar junto a su madre, como lo soñaba desde que era una pequeña. Dos meses después, Lamia contraería también matrimonio. Ambas viajarían juntas con sus esposos a Estados Unidos, apenas tuvieran todos los documentos. Nos casamos rápido, no hicimos fiesta, porque guardamos el dinero para el viaje. Yo creo que mi mamá es más importante que una fiesta. Dalal tenía su nacionalidad americana, pues había nacido en Estados Unidos, pero Samer tuvo que pedir la visa como cualquier turista. Pero tuvimos la mala noticia de que me negaron la visa en la entrevista. Dalal tendrá que viajar sola. Es algo triste, pero tenemos que pensar en lo bueno que hay en todo esto. Y es que ella se va a reencontrar con su mamá. Lamia también tenía una noticia. Tendría que viajar después que Dalal estaba embarazada y era arriesgado. Para verla a ella, Lili tendría que esperar unos meses más. Hola, vengan conmigo. Hoy estoy alistando mis maletas, empacando los regalos que le voy a llevar a mi mamá y a mi familia latina. Para el 16 de abril de 2013, casi 21 años después, todo estaba listo para que Dalal fuera la primera en regresar a su casa, a su país, al lado de su madre. Su itinerario, salir desde el Cairo, haciendo escala en Nueva York, finalmente arribando en Tampa. Todo un día de viaje para atravesar este océano, ese que representaba todo lo que la separaba. En el aeropuerto, Dalal tuvo que dejar medio corazón para darle luz a ese otro medio que estuvo apagado por más de dos décadas. Voy camino hacia Tampa a visitar a mi mamá por primera vez. Estoy muy emocionada. Será un largo viaje que la llevará a descubrir sus raíces. El momento esperado por Lily Martin y por toda su familia en unos segundos. No se vayan. Cuando regresemos, solo faltan unos minutos para que Lily se reencuentre con su hija Dalal. Yo creo que esta espera desde que salió de Cairo se me ha parecido como más larga que los mismos 20 años de emociones, de angustia. ¿Cómo van a recuperar el tiempo perdido? No se vayan. El largo viaje desde el Cairo con escala en Nueva York para llegar a Tampa está a punto de terminar. Dalal está lista para bajar del avión en el aeropuerto de Tampa. Lily Martin y toda su familia esperan ansiosos. Susana Suescún estaba allí con ellos y así culmina su historia separadas por un velo. Dalal viajó prácticamente durante casi todo un día para atravesar este océano, ese que representaba todo lo que la separaba de su madre. Mientras tanto en Tampa, Lily y toda su familia pasaron la noche en vela preparando todo para que Dalal encontrara un hogar. Quería que ella se sintiera de nuevo en casa. Arreglaron un cuarto para ella sola, redecoraron la sala y el comedor. Hicieron comida colombiana. Las tías, ¿qué están haciendo? Bueno, yo estoy haciendo un arroz con pollo al estilo colombiano porque queremos que ella pruebe la comida colombiana en un arroz típico, lo más sencillo, lo más criollo. Y Juan Sebastián, su hermano, un artista consagrado, pintó este cuadro para ella. Para mí creo que es el día más feliz de ella hasta ahorita, que es el día de la boda, el día que le regalaron su libertad. Entonces, por eso creo que es el dibujo más importante que le puedo hacer. La idea es para también tenerlo en la habitación de ella, así ella también puede ver a su esposo que le regaló algo tan especial y también para saber que él está con nosotros también. Me dice la abuela chiquita. Llegaron primos, tíos y sobrinos. Posiblemente vamos a Colombia. Llevalas a Colombia, ellas quieren conocer a Colombia. Les trae una gorra con la bandera colombiana para ponérselas. Y también tiene sangre colombiana. Ella cuando encontraba la foto de la mamá. Todos querían recibirla. Tengo tanto, tanto, tanto entusiasmo y tanta alegría y tantas cosas para disfrutarla cuando ella llegue y darle y llevarla y comprarle. ¿Qué quiere mamita? ¿Qué le gusta? Vamos a tal parte que ella conozca su país, sus tiendas, se relacione en su país, su madre patria, como digo yo. Hacia las ocho de la noche recibieron su llamada. Dalal había llegado a Nueva York. Ya había pisado tierra americana. Ok, ok, sweetie. Ok, do you want to talk to mommy? Claro, of course. No, baby, we've been waiting for you all day. So, do you want to talk to mommy? Yeah. Here, hold on. Ok, baby. Juan, can I answer her phone? Hello, Mura. She's going to the hotel. She's going to arrive at 9.50. Ay, muy precios. Welcome back. Welcome back, my princess. I'm so happy, mami, I'm so happy. Hacia las nueve de la noche, Lily y su familia salieron hacia el aeropuerto. Yo creo que esta espera desde que salió de Cairo se me ha parecido como más larga que los mismos 20 años de emociones, de angustia y pienso que es, no sé, como que cada vez el vuelo está retrasado, se retrasa, entonces digo, Dios mío, no importa, yo esperé 20 años, yo espero otras horitas más. Camino al aeropuerto repasaba esas palabras sin árabe, esas que se había memorizado pensando en el día que las volviera a ver. Una guajashtini en T-20. ¿Qué quiere decir eso? Te he extrañado mucho, tú eres mi hija y te quiero mucho. Pancartas, fotos, bandera colombiana y americana, un corazón impaciente y unos brazos abiertos dispuestos a dar solo amor esperaban por Dalai. La pantalla avisaba que su avión había aterrizado, tantos años de espera por fin acababan. y un sobroso, un sobroso. Gracias, mami. Gracias por tu corazón. Por tu fortaleza. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Como si la gente a su alrededor hubiera desaparecido. Eran solo Dalal y su madre, entregadas en un abrazo. Era su momento, necesitaban sentirlo. Como cuando se da un fuerte respiro después de estar prácticamente ahogado. La pequeña de cuatro años que se había ido, volvía a su hogar convertida en una mujer que amaba su religión musulmana. Desde que tenía 11 años, Juan Sebastián estuvo esperando este momento. No, 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 no. Este es el momento. Este es el momento. Después de 20 años, Nili sabría dónde estaba su hija mayor. Gracias a todos por estar aquí conmigo, pero sobre todo, gracias a Dios. Y la luna, esa misma luna a la que las dos sin saberlo le hablaban, por fin la escobijaría bajo el mismo techo Es como si fuéramos una sola alma, realmente es mágico, es mágico Al día siguiente, después de la celebración, madre e hija tuvieron un momento íntimo para empezar a reconocerse Creo que eso es más hermoso, haciendo lo brillante Más es churro porque es churro, ¿sabes, mami? Siempre sueco de hacer esto con ti Yo creo que estoy escuriendo ahora ¿No tenías un mirro? No, no necesitas un mirro, tienes un mirro en mis ojos Ok Y tu mirro, ¿sabes? Siempre, cuando Kelly, ella me pregunta ¿Mami, ¿puedes enseñarme a hacer el make-up? Me recuerda a ti Sí, pero, ¿sabes? Me siento que... Me extraño este momento de ti, de Lamia, ¿sabes? Que te vienes a mí y... Un momento de chicas Entonces, cuando hago Kelly make-up, a veces... Esa es la luna, esa es la luna Como si nunca hubieras sido separadas Como si las diferencias culturales no existieran Se hicieron confidentes Gracias Me encanta el red... ¿Lipstick? ¡Oh, Dios mío! Esa es mi favorita Me también ¿No viste mi boca? Sí 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 Ok ¿Te gusta? Es hermoso Es hermoso Ahora eres mi mirro Y descubrieron que por más que pase el tiempo Entre una madre y sus hijos Hay cosas que no se pueden ocultar El mismo tamaño de la uña, el mismo dedo Increíble Su piel más blanca, tan linda Pero la misma doña, ¿te parece? Increíble Sí Si me ponen mi higiene Si me ponen mi higiene, voy a ser todos A todos A todos A todos A todos A todos Ahora viene la reconciliación El conocernos El amarnos El compartir nuestras culturas Nuestros alimentos Nuestras maneras de vestirnos No me he puesto una careta tampoco Le he mostrado como soy El tipo de vida que tengo Mi trabajo Lo que hago Nos ha dado mucha Mucha tranquilidad Porque yo también la estoy acercando a ella Como dice Ya la encontré en un sitio donde ella puede ir a rezar Como si mañana quiere venir a mi iglesia Pues la voy a llevar Pero que ella lo decida Amén 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 Dejará que poco a poco Dalal decida cuál es el camino que quiere tomar Así como al principio lo había planeado Con Mohammed Antes de que todo sucediera Que decida cómo quiere vivir la vida Ahora que es libre que sus ojos se abren al mundo occidental A un estilo de vida diferente oculto hasta ahora por su padre y su abuelo. Claro que hay cosas que van a cambiar, no todo. Tal vez ser más activa, saber más de América. Tal vez me gustaría aprender más y ser mejor persona. Quiero estudiar, quiero ser una mujer más fuerte. Quiero un cambio. ¿Cómo sería una mujer más fuerte? Creyendo más en mí misma. Dalal solicitará como americana a su esposo Samer. Decidieron que vivirán en Estados Unidos junto a Lily, pero el proceso puede durar varios meses. Es un sacrificio difícil, un sacrificio de amor, de esos que, como dice Dalal, van más allá de las palabras. Espero que todos los sueños de Dalal se hagan realidad y que ella sea feliz, muy feliz, todo el tiempo. El tiempo que la vida les permita estar juntas de ahora en adelante, porque el que se perdió lamentablemente ya no se puede devolver ni tampoco recuperar. Ahora, esas religiones que un día fueron la causa de su separación son para cada una su mayor refugio y esperanza. Cada una ora a su Dios para que les dé el tiempo suficiente para demostrar un sentimiento represado en sus corazones por años. Ese que no se cambia, no se transforma ni se olvida, el que se profesa solo entre una madre y sus hijos. Dalal ha decidido que se quedará a vivir en Estados Unidos con su madre y su familia. Como es ciudadana de los Estados Unidos, está gestionando la visa de su esposo, Samer, para que vaya, ojalá pronto, a Tampa a estar con ella. Antes de invitarlos a ver el avance de la historia de la próxima semana, queremos hacerle una pregunta. ¿Dónde estaba usted el 5 de septiembre de 1993, hace 20 años, cuando Colombia goleó a Argentina 5 a 0? La hazaña de la selección de fútbol colombiano con jugadores inolvidables como El Pibe, Higuita, Asprilla y Rincón. Personajes que recordaremos a partir del miércoles próximo aquí en el Canal Caracol. La selección que nos hizo soñar en los años ochentas y noventas, por primera vez se contará su historia. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Quiénes los ayudaron? Nada más yo no entiendo dos pelejas a fiebre tuya por andar jugando dos partiditos a recochitas de barrio. Es que aún no has entendido que aún naciste fue para jugar en una cancha grande. Sus amores y sus sueños. Yo voy a ser futbolista. Descubrirás lo que rodeó sus vidas y los llevó a lo más alto del fútbol mundial. Colombia, ¿a que no tiene historia? Pues vamos a escribir la historia nosotros. Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y René Guida. Bueno, muchachos, estamos a pocos minutos de jugar el que puede ser uno de los partidos más importantes de nuestras vidas. Que comience el juego de la vida. Sí, sí, Colombia, sí, sí, cariño. Gran estreno este miércoles a las nueve de la noche después del desafío. La selección, la serie, Caracol, más cerca de ti. Ahora los dejamos con este avance de lo que tendremos la próxima semana en Séptimo Día. Una mujer desaparece de su casa en forma misteriosa. Empezamos a extrañar que ella no nos llamaba. Unos hermanos desesperados buscan respuestas. Porque yo sabía que Rubino se iba a ir así, como así, sin avisar. Y la única respuesta que encuentran es la que les da su inquilino. Y a él me dice, ah, sí, ella se fue hace ocho días con un amigo que la llamó. Estábamos almorzando, el amigo la llamó, la invitó para Cartagena, ella se levantó, hizo su maleta y se fue. Mientras tanto, una vecina se tropieza con un objeto extraño. Vi el bulto allá, un bulto amarrado con alambres, tapete, ropa. Y la verdad, lo que más me llamó la atención es que olía fétido, horrible. Y las autoridades descubren algo que alertó a los habitantes del sector. ¿En qué lugar exacto fue donde encontraron el cuerpo? Bueno, el cuerpo es hallado justamente en este sector. Igualmente, hacia el lado derecho, hacia el fondo, hacia donde está el agua, se encontró un colchón. ¿De quién era el cuerpo hallado en el humedal? ¿Y quién fue el autor de tan macabro asesinato? Soy María Angélica Uscategui y los espero el próximo domingo. Nos vemos aquí la próxima semana con esta historia y María Lucía de vuelta, aquí en Séptimo Día.